La escalada de violencia que vive el estado de Veracruz en México quedó en evidencia por segunda ocasión este mes con la muerte el miércoles de la alcaldesa de Mistla de Altamirano, Maricela Vallejo-Orea, su esposo y su chofer. El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Veracruz indica que el auto de Vallejo y sus acompañantes fue interceptado por los ocupantes de otro vehículo que les dispararon en repetidas ocasiones. Vallejo, ingeniera de 27 años que pertenecía al Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, había denunciado amenazas de muerte ya en diciembre de 2017, poco antes de tomar posesión en su cargo el 1 de enero de 2018. Ese día se convirtió en la alcaldesa más joven del municipio de Mistla de Altamirano y lo hizo con una propuesta de tolerancia cero en la violencia contra las mujeres. Los alcaldes son la primera autoridad que encuentran en ciertos territorios. Son los responsables de enviar a la policía a cuidar a las zonas en donde lideran estos grupos y por lo tanto son los más expuestos y vulnerables a una agresión en caso de que no accedan a lo que piden estos grupos, añade Najar. El caso de la alcaldesa se da dos días después de que mataran a David Otlica Avilés, alcalde del municipio de Nahuatzen, Michoacán, quien fue sacado de su domicilio por un grupo de hombres y hallado muerto horas más tarde según informes de la SSP del Estado. El Estado de Veracruz sufre una escalada de violencia. En el mes de abril, mataron a 13 personas, entre ellos un niño de un año, en Minatitlán la zona sur del Estado. Esta ola de violencia lleva en el Estado desde 2006 y no se ha logrado detener. Hoy los grupos delictivos están cambiando en sus operaciones, están extendiéndose y diversificándose en sus formas de operación sin embargo la violencia sigue siendo por la disputa por los territorios entre los principales cárteles de la región, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, añade Najar.